¡Ay, qué bien! ¡Qué bien mi habitación! ¡Hola, Club Atray! ¡Hola, Kirillami! ¡No, como era este! Kirillami El padre de Dadaekí y de Solite Aquí Dadaekí, aquí mi monico de variados Goku Calvo Mi croma Mi mesita de ordenador Ay, qué cosita Mi juego, mi teléfono Mira cuántos juegos tengo aquí ¡Ay, Mika Mika! Pero yo creo que a esto le falta algo Esto le falta chicha Esto le falta que le inventa aquí cosas Vamos a coger Vamos a entalar el ordenador que está todo muy vacío Y Fibra óptica Pues bueno, ya lo tengo todo entalado Perdón si estoy grabando así No le he puesto vertical, pero bueno Ya tengo aquí todo ya preparadico Para darle caña a esto Y sigo en el canal y el micro y todo Tengo chisme por aquí, pero bueno Ya lo que importa es que estamos devueltas en my house Y ya se va a liar esto A darle caña y a ver qué tal Así que, bueno ¿Qué pasa? Ya estoy devueltas en casa y vamos a volver con la rutina Bueno, antes de deciros que Bueno, perdón por la calidad del vídeo Del móvil, pero no me da cuenta de grabar Así He grabado así La emoción del momento de haber llegado a casa Bueno, después de estos tres meses Que desde el día uno Desde el día uno de septiembre He estado viviendo a 300 Casi 300 kilómetros de casa En sí, a dos horas y media A dos horas y media en coche Yo soy de Jaén, me tengo en Málaga Bueno, y ya se me ha acabado el chollo Pues así he sido y estoy devuelto aquí Y otra vez volvemos a estar en la lista de parados Y ya seguí buscando un trabajo que requiera de mi servicio Mientras, por si queré O me pica el ojo Ya seguiré por aquí Pues por lo mismo con el canal Y tomando mi otra cosilla Mi otra cosilla Que me viene de vez en cuando Y eso Volveré a intentar retomar la actividad del canal De Sillas Play Directos Putele y Zorrele Y bueno, ya sabéis que bueno Gracias por haber estado ahí De ganar un ataque bastante Y recordad que estoy jugando Aparte de la Tantiamat Estoy jugando más a full Con mi Sorcero Mi hechicero En el servidor De Beritra Que está en ION América Estáis invitados Porque tenemos legión Bueno, está Team Latino 1 Y Team Latino 2 Yo soy brigadier De Team Latino 2 Podéis enviarme Lo que es aplicar legión Y yo os aceptaré Encantado de la vida Para que forméis parte con nosotros Que tenemos Raikal Y echamos un grato de risa Muy bueno Y cada día somos más fuertes Y que ya sabéis Nos vemos en ION Pues yo lo he Bueno Después os habéis visto Como en mi habitación Que aún no os lo he mostrado Estaba limpica Con menos chimes Pero bueno Ya sabéis Nos vemos en Youtube Y en ION Adiós Música 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 Música